El presidente Joe Biden anunció hoy su plan de restricciones a los inmigrantes que llegan a la frontera con México. La orden entra en vigor a la medianoche y limita a 2,500 el número de personas que serán aprendidas cruzando la frontera para cerrarle el paso a inmigrantes que no expresen temor de regresar a sus países. Estas personas serán regresadas de inmediato. Los que sí expresen temor de regresar serán evaluados por agentes especializados y se les va a verificar su situación. Para las personas que quieren pedir el asilo y en sí no entran por estos puertos designados y en sí ya llegó el número, a esas personas no los van a dejar pedir el asilo y va a ser una deportación inmediata. Los van a regresar, lo más seguro es que a México y van a tener que esperar a un momento donde sí puedan presentar el asilo entrando por una frontera designada oficial. El gobierno de Estados Unidos en la actualidad tiene un acuerdo con México de aceptar 30 mil inmigrantes al mes de países como Cuba, Venezuela, Nicaragua. Menores de edad, no acompañados y víctimas de tráfico de seres humanos siguen siendo protegidos. El gobierno de Estados Unidos en la actualidad tiene un acuerdo con México de aceptar 30 mil inmigrantes al mes de países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, 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 Nicaragua.